¿Por qué está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Espete, espete, espete... ¿Qué tal amigos de Nacional TV Perú? El canal del pueblo, nos encontramos a las afueras de la defensoría, el pueblo justamente con un luchador social que viene justamente luchando por el pueblo. Y que esta vez viene a pedir un reclamo, un proyecto que él había presentado y que el congresista Guillermo Bermejo se lo había robado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se lo había quitado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás este currín? Gracias hermano, agradecer a Nacional TV Perú que nos está haciendo la entrevista. Y nada, me da pena decir que tienes razón en lo que dices. Este sujeto llamado a pedido Bermejo ha robado el proyecto de ley que hemos presentado. Y que su bancada o su ex bancada, la cual llevaba el señor Castillo, tenía conocimiento de ese proyecto de ley, ¿no? Lo cual demuestra que a raíz de lo que está pasando es una conducta típica de estas personas. Porque, como debes saber, en las últimas noticias ha salido que la Universidad César Vallejo le ha entregado, le ha entregado un título, no sé, ha sacado una maestría en esta universidad que le protege a Cunha, donde más de la mitad de la tesis está plagiada. Entonces, ya es recurrente por parte de estas personas apropiarse de proyectos o de ideas ajenas para, entre comillas, decir que van a solucionar algo en el país. Ahora, ¿este proyecto lo que tú habías presentado es que el pueblo elija justamente a lo que es el defensor? ¿Es algo así lo que me estaban informando? Mira, este proyecto nace a raíz de que yo tengo un problema en Arequipa, donde a mí me siembran drogas hace 12 años. Entonces, a raíz de mis problemas con la Defensoría, a raíz con la Fiscalía, con el Ministerio Público, hemos llegado a un consenso, a un estudio, en el cual nos hemos dado cuenta que si verdaderamente existe una institución del Estado, que realmente ve por los derechos de los ciudadanos, esta no actúa. ¿Y es por qué? Porque el mismo lado pone y coloca al defensor del pueblo. Tenemos que recordar que el Congreso es el que elige al defensor del pueblo después de la elección del presidente del Congreso. Eso se toman unos días y se hace la elección del Congreso congresista, igual que el Tribunal Constitucional y muchas autoridades. Entonces, nosotros a raíz de eso es que yo y mi persona con el abogado, con la gente que me apoya, yo di la idea, ¿por qué no presentamos un proyecto de ley analizando que lo pueden presentar las autoridades, puede ser cualquier ciudadano? Lo presentemos. Nosotros lo trajimos, lo presentamos, tenemos las marchas, hemos hecho marchas, hemos llevado el proyecto y ninguna bancada quería recibir, ni siquiera el Congreso quería recibir el proyecto, lo tenían votado a un lado. Es el congresista Juan José Vega, con el partido de Antauro, que ellos reciben el proyecto y lo presentan a nombre de ellos, sabiendo nosotros que eso se iba a hacer porque tenía que entrar por medio de una bancada, ya no era un ciudadano. Nosotros no reclamamos autoría, no dijimos nada porque lo que nosotros queríamos era para beneficio nacional. Pero cuando llega Castillo y se va a presentar a las elecciones, yo le digo a Castillo que existe el proyecto y que mucho más se tiene que ver el tema de que yo vengo denunciando a jueces, policías y fiscales involucrados en tráfico de drogas en Arequipa, con todas las pruebas, con sentencia. Castillo me dijo que sí se me iba a dar a todo el apoyo y que sí se iba a coordinar para que una vez ellos tomen el poder, yo pueda hablar con las autoridades y ponerle en conocimiento y ellos actúen de una forma autónoma. Pero como sabemos Castillo no tiene palabra y Bermejo ha copiado mi proyecto y lo peor, lo ha distorsionado el proyecto porque le ha agregado, como el proyecto estaba solo con el Defensor del Pueblo para poder ingresar a su proyecto, él le ha agregado que también quieren elegir a los jueces del Tribunal Constitucional por votación. Entonces es aberrante, estás distorsionando, estás deformando lo que nosotros hemos presentado en un inicio que ya tiene un año de avance. Por eso es la indignación de que nos hemos venido acá y hemos recurrido al conducto regular, mandarle el documento para que nos atiende el presidente, nos atiende el ministro de justicia, por el tema del proyecto de ley y por las denuncias que hay y las denuncias que están pidiendo, porque tenemos dos niños desaparecidos, hay un problema de que hay una niña que no puede estudiar en el colegio porque están pidiendo este tema de la inoculación, de la vacuna. Se ha agrandado el proyecto y a la par, a la par, para ponerle la cereza en el pastel, ha llegado la noticia que el ex defensor del pueblo ha hecho contratos con el Estado, algo que es ilegal y que debería ser puesto sobre el tapete para analizar. Bueno, señores, no les importa, entonces nosotros nos hemos venido acá y al ministerio de justicia, son dos campamentos de lucha contra la corrupción, uno en Miraflores y este que está acá, ya los ambos, este creo que tiene 20 días y el de abajo tiene 40, pero nadie se pronuncia. Ahora, Turri, ¿cómo llega este proyecto que tú tenías en mente a manos de Bermejo? ¿Alguna entrevista? ¿Tú hablaste con él? ¿Para qué él se haya copiado la idea? ¿Por qué alguien me dio los documentos? O en este caso, lo que tú estabas presentando. Mira, cuando yo lo busco a Castillo, de lo que tenemos prueba, que nos hemos entrevistado a Castillo, yo le comento del proyecto de ley. Y ellos han tenido que entrar, han tenido que entrar al Congreso a revisar y han encontrado el proyecto, o sea, no es difícil, han tenido que buscar, han tenido que hacer discernimiento y lo han encontrado. Pero, lo que es realmente lesivo para la sociedad es que ellos se adjudican el proyecto, o sea, no salen a decir, hay un ciudadano o hay una bancada, por último, que es la que ha hecho este proyecto. No, ellos se lo adjudican como propio y mal hecho, lo cual hace ver que esto lo van a rechazar, ¿me entiendes? Si tú pones el de la Defensoría con los jueces e ingresa al Congreso, lo van a rechazar porque es inconstitucional la elección de los jueces por votación, que entren en política. Pero el de la Defensoría del Pueblo no sería inconstitucional y sería muy fácil de resolver, sin llamar a las dos comisiones permanentes, sin llamar al pueblo a perder el tiempo en realizar esto un año o seis meses, porque esto ya tiene un año de avance. Ya debe haber pasado por las dos sesiones ordinarias que llaman el Congreso cuando entra a un proyecto de ley. Ya ha pasado un año, cada sesión es de seis meses, o sea, ya tenemos que ya vive con un avance de seis meses del gobierno anterior, pero al señor Castillo no le da la gana ni a Bermejo aprobar el proyecto o realizarlo si quiere el proyecto, porque ellos quieren tomar notoriedad, quieren darle a su gente esto, populismo, ¿no? Tomarse leyes de proyectos de otras personas y tomarlos a nombre propio. Ahora, un tema también que se ha hablado mucho, el tema de la sanidad constituyente y cambiar la Constitución. ¿Qué opinión tú nos puedas? ¿Tú estás en contra de eso? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la, de repente, el por qué no quisieran que cambien la Constitución? Mira, hermano, yo estoy en contra de un cambio de Constitución, yo quiero una modificatoria, pero no estoy... O sea, ¿cómo explicar? Se tiene que dar, ese cambio de Constitución, esa modificatoria en los artículos de la Constitución se tiene que dar, pero no con esta gente. Hay cosas que no funcionan o que están para beneficio de otro en la Constitución, pero si se va a reformar, se va a cambiar, no se puede cambiar con esta gente que lidera a Pedro Castillo, que no tiene palabras, este señor, Aníbal Torres, que viene a decir que nunca ha estado con corruptos, pero ha postulado con Ollanta, ha trabajado con Fujimori, ahorita está involucrado en estos casos donde él no conoce a nadie, parece que tuviera demencia senil, porque ya el señor no reconoce personas, no se acuerda, presentan tonterías, este castillo que sale y dice que hay 1.200 países en el mundo, que hay una guerra entre Rusia y Croacia, estupideces que cuenta y que habla y que demuestra que realmente este señor no puede estar capacitado para tener un título de profesor, no puede haber sacado una tesis, no puede haber sacado una maestría, porque no tiene ni lo mínimo ni lo básico de educación. Este señor sale a dar discursos sin educarse, sin siquiera preguntar cuántos países tiene el planeta, con quién es la guerra, cuáles son las consecuencias, cuáles son los problemas económicos, él no, él sale y lanza el casco como la mula, ¿me entiendes?, levanta y papea como la mula, como lo hace su gente, y tú cuando le reclamas y le dices a la gente que está apoyándolos a ellos, lo único que hacen es tildarte de Fujimorista, ahora una de las medidas por las que estamos acá es también porque queremos prisión inmediata para la gente, los Fujimori, los Toledo, los García, los de Acción Popular, todo aquel que ha robado, o hermano, tú llamas a cualquiera, yo acabo de tener una entrevista con esta muchacha que salió y que tuvo un problema con Beto Ortiz, el día que yo le he preguntado, yo le he dicho, ¿a cuánto asciende tu patrimonio personal?, y ¿sabes qué?, me dijo, 20 soles, con 20 soles te vas a la Argentina, con 20 soles tienes un programa, oye, yo tengo más patrimonio que ella, porque tú hables mi extracto sucesivo de bienes que lo ha hecho el Estado porque yo llevo un proceso de denunciado de drogas, y yo tengo más, 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 más dinero que ella, vamos a decirlo, más propiedades, más cosas, más patrimonio, pero yo no me puedo dar los lujos que sean ellos, yo no puedo pagar un programa en un edificio en Miraflores y no justificar, yo no puedo irme de viaje diciéndote que tengo 20 soles, esa es la gente que viene a escudarse que ahora hay que cambiar las cosas porque hay delincuentes, toda la vida ha habido delincuentes, sino que ahora los que han llegado, tienen nombre y apellido y han sido elegidos por los macos judos, por eso se han sido elegidos, no han sido elegidos por nosotros, no, ha sido la gente que ha querido que no llegue a estos delincuentes de Fujimori, no entendiendo que no se inquire que un delincuente llegue al poder solamente votando, tienen que organizarse, tienen que tener acción, tienen que venir con una carta, tienen que denunciar, tienen que seguirlo al delincuente hasta meterlo a preso, el defensor del pueblo ha salido, nosotros estamos pidiendo una cita con el nuevo defensor del pueblo, la nueva defensor del pueblo, hasta el día de hoy no contesta, o sea, ella cree que cuando salga y se me aparezca, le va a decir, ah, el defensor del pueblo se fue, nosotros apenas tengamos contacto con el defensor del pueblo, vamos a pedir una cita con el ministerio público, porque al final el ministerio público es el que recibe las denuncias y hace las investigaciones, y tiene que rendirle explicaciones al pueblo de qué persona está denunciada, cuánto tiempo ha durado el proceso de investigación, y si ya se va a perturbar el proceso de juicio, para que sea un juez el que mande preso a tanto delincuente, y si no, tendremos que ver en qué situación se pone el país, porque el país está pasando por una situación sin género, nunca ha sucedido lo que está pasando en el país, que haya un bando defendiendo a los ignorantes, y haya otro bando defendiendo delincuentes, y acá haya otro bando que no se pone en ninguno de los dos lados, pero que es acusado por ambos de que nosotros somos delincuentes, cuando nosotros no tenemos vínculos con esas personas, nunca hemos postulado con ellos, nunca hemos sido amigos, como son esta Zaira, los de la Plaza San Martín, y cada lacra asquerosa que se aparece a opinar en política, y ahora a meterle la mano a los derechos, que es preocupante, porque de cada 100 personas, que tú le puedas preguntar si quiere una asamblea constituyente, quiere una constitución, 30 pues sabrán, o 20 sabrán lo que es una constitución, todo el restante es ignorante, que sale a agredir, sale a acusar, sale solamente a difamar, después no hacen nada, no hacen nada más, hermano. Hermano, para terminar, ¿qué es lo que tú le dirías con los que vamos a ir ahorita en estos momentos? Está pasando la policía, mira, todo el día se sigue la policía, esa es la rutina de la policía. ¿Qué es lo que le dirías a la gente que nos sabe bien en el presidente de Perú? ¿Cuál es el punto de las palabras? Mira hermano, lo que nosotros estamos llamando a la población, es a la tranquilidad, a la calma, a no dejarse llevar, porque una asamblea constituyente, cualquier medida que se tome acá, amigos de Nacional Perú, cualquier medida que se tome en base a vulneración de los derechos, a mover los derechos, manejar los derechos, no va a solucionar nada el día de mañana. El día de mañana, si mañana se cambia la constitución, o se abre un referéndum, pasado mañana los niños no van a ir a estudiar, no se va a acabar la anemia, no se va a acabar el problema del cáncer, no se va a acabar el problema de la tuberculosis, no se va a acabar el problema de la seguridad, no se va a acabar el problema de la informalidad laboral, no se va a acabar el problema de la estabilidad laboral, no se va a acabar el problema del sicariato, de los homicidios, de la corrupción de la policía, no se va a acabar, es más, se va a institucionalizar mucho más, porque tenemos que entender que cuando Fujimori dio el golpe de la constitución del 79, y creó la constitución del 93, fue para afianzar, para institucionalizar la corrupción, algo que quiere hacer Pedro Castillo, Pedro Castillo no solamente quiere institucionalizar la corrupción, sino que quiere asentarla con los ignorantes, si tú pones un ignorante corrupto en el poder, es mucho más peligroso, es mucho más peligroso, ¿por qué? porque estos patanes, estos delincuentes, se van a creer poderosos, porque ellos van a mandar las normas de convivencia acá, bajo qué norma, bajo qué reglamento, bajo qué forma de pensar, en que soy humilde, y tengo que robar, pero están robando, no, eso se llama justicia social, no se llama robo, se llama justicia social, porque una vez que llegué al poder, yo puedo robar, puedo meter las manos a las arcas del estado, porque el otro robó, y ahora es justicia social, porque le voy a dar al pueblo, eso que no llega, porque pobres, hay más pobres, ya no somos pobres, somos miserables, ya no hay ricos, ya no hay, lo que ellos quieren es exterminar, y una vez que nos quiten el dinero, nos vamos a quedar sin derechos, y nosotros no lo vamos a permitir, no porque seamos fujimoristas, sino que entendemos, que al menos con esa constitución que yo tengo, tú has visto, como el hermano de Serrón, que se upana de ser, un gran demócrata, que van a respetar la ley, no me ha atendido, o me dice, te voy a atender acá, como que, ¿sabes cuál sería mi acción? a mí me han preguntado, ¿qué harías tú, si alguien se te acerque en la calle, y te dice, ¿sabe qué señor congresista? yo tengo esta denuncia, ¿sabes qué te diría hermano? acompáñame a la oficina, sube al carro, ¿por qué? porque mi poder, como congresista, es legislar, fiscalizar, y denunciar, a él nada le quitaba, escucharme, y presentarle documentos, como se los estoy presentando, pero ¿qué quieren ellos? cada vez que conversan conmigo, se destapa, que son una olla de grillos, una olla de ignorantes, una olla de oportunistas, una olla de pendejos, ¿por qué es lo que hay? son una tira de pendejos, que lo único que han entrado es a robarnos, sino que vengan acá, que vengan acá, acá me mira el escano, me mira este cerrón, me mira el defensor del pueblo, me mira la policía, y nadie viene, entonces vamos a ver hasta dónde da la ley, porque la ley tiene sentenciado, que la persona que no atiende a ciudad, no hace omisión de funciones, cuando es una autoridad, y ellos están cometiendo el delito de omisión de funciones, solamente vamos a esperar, el día de mañana se va a firmar acá, un acuerdo, un acta de una asociación, de un frente, que van a ser un frente de defensa de Lima, para la ciudad de Lima, y yo de acá estoy saliendo al sur del país, para convocar a las otras regiones, firmar los frentes de defensa, y yo regresar de acá en unos 20 días, mañana vamos a pedir una cita con el defensor del pueblo, estamos actuando de acuerdo a ley, a nosotros, no nos representa ninguno, nosotros queremos que la gente entienda, que la constitución, es como una madre para todos nosotros, les guste o no, porque tú no puedes juzgar a tu madre, si tu madre tiene, comete un error, tú tienes que llamar a tu madre, tienes que llamar a tus hermanos, y ver cómo modificas la conducta de tu madre, pero no puedes imponer, o mucho menos puede cambiar a la madre, como te da la gana, ellos no respetan a nadie, no respetan la ley, porque no la conocen, y por eso rehúyen a hablar y a conversar con nosotros, a debatir, invocamos, pedimos a la población, que por favor, lea una constitución, y que entienda sus derechos, los referéndum, esto se puede pedir, pero que se entienda, que el gasto que se va a hacer, es para darle pase a delincuentes, como los que hemos tenido siempre, no son diferentes, solamente vienen con diferente color de cola, muchas gracias, muchas gracias, Turri con Ricardo Díaz, al Lívia, más conocido como Turri, que nos ha dado una explicación de todo, por qué está aquí, lo que pide, y más que todo, esta reunión con el presidente Pedro Castillo, que hasta ahora al parecer no ha sido admirable, así que bueno, estaremos leyendo más información, desde otros puntos de la capital de Lima, no dejen de seguir, la señal, lee Nacional TV Perú, el canal del Fuego, que saben y compartan, síganos, estén atentos a toda la información, que nosotros siempre estaremos dando con ustedes, informó desde la Defensoría del Pueblo, y paro, gracias.